nombre de nuevo caballero ángel ángel qué tiempo tiene residiendo acá en la ciudad a un año un año y lo dice él es ángel es el primer personaje de todo nueva york y la zona triestatal en haber procreado una familia con un animal específicamente con un canino ante las cámaras nos está dando sus declaraciones como lo ha tomado la familia estamos en vivo no podría decir nada hace qué tiempo de esto no 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 tengo idea es masculino o femenino masculino y está dice que es masculino la mascota con la que procrea a una familia es uno de los casos tan extraños que podemos ver hoy en día ángel a sus 35 años de edad procrean una familia con un animal la persona lo han juzgado por eso no 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 dice que no que la sociedad no lo ha juzgado muy a pesar de que lleva una relación con un animal hace qué tiempo vino de su país y hace qué tiempo se casó con el con el animal estamos en vivo ángel equivocado usted no la respuesta no afirma lo desmiento lo estamos en vivo para todo el mundo internacional nada usted está aquí bueno yo no le he dicho en ningún momento dijo que es masculino no no ahí estaba lo afirma ante las cámaras de que si lo ha hecho y que se casó y que lleva una bonita familia con el canino acá lo que no se sabe si la familia lo está apoyando no ángel estamos en vivo algo más que agregar estamos en vivo así que siempre pero no le he dicho ninguna cosa de lo que usted me está diciendo la firma lo desmiento lo estamos en vivo ángel no está mal no yo no le he dicho ninguna cosa que usted me está acabando de decir me está preguntando del accidente y del abogado no hay otra cosa más los extraños casos en la que una persona procrea una familia con un animal y ángel acá nos está dando la cara ante las cámaras estamos en vivo para todo el mundo internacional algo más que agregar cómo se llama el canino con el que procrea te marchó